En un operativo efectuado por personal del Núcleo de Reserva de la Policía Nacional Civil de la 42 Comisaría de San Marcos, se logró la captura de un limpiabotas, quien presuntamente estaba comercializando marihuana. Se trata de Regino Velásquez Cardona, originario de Aldea Las Lagunas de San Marcos, quien se encontraba en el parque central de la cabecera departamental. Supuestamente, expendía la droga utilizando como fachada la boleada de calzado. Según la Policía Nacional Civil, la droga sería expendida a menores de edad quienes ya sabían que el hoy detenido comercializaba este tipo de narcótico. Al sindicado se le incautaron cuatro envoltorios de supuesta droga marihuana. Los registros de la Policía Nacional Civil revelan que este sujeto ya había sido consignado en veces anteriores por venta de droga en el mismo punto. Reporta para 4 News, Erick Cifuentes.